Para que Colombia entera se dé cuenta de la energía, del entusiasmo de este público de la ciudad bonita, de la ciudad de la alegría que continúa justamente divirtiéndose con la música de Pastor López y su combo Otras mañanas vengan hacia arriba, muy desesperada, rebotando por trigo, pero ella no sabe que fue rebotente de lo capturado y lo condenado Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón, pero le suplico que venga mi madre yo quiero mirarla, besar sus ojitos, que tarda en llorar, guardar en mi mente Su rostro bendito, que yo he marchitado, y todo lo he dejado El tema que hay en su senda se oye un lamento El tema que hay en su senda se oye un lamento Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón, pero le suplico que venga mi madre Yo quiero mirarla, yo quiero mirarla, besar sus ojitos, que tanto han llorado, guardar en mi mente Su rostro bendito, que yo he marchitado, y todo lo he dejado Nadie está libre, todos tropezamos, carcel y hospitales, cubren nuestras eras, pagaré mis culpas Y estaré a tu lado, para así adorarte, y nunca dejarte Música Este noche en su senda se oye un lamento Este noche en su senda se oye un lamento Este noche en su senda se oye un lamento ¡Gracias!